Perfecto, ya estoy listo para jugar Bitoku. Bitoku es un juego diseñado por Germán Pemillán y publicado por The Beard. Una de las características más a resaltar de Bitoku es que es probablemente el juego más pesado que The Beard ha publicado, que sea completamente de su editorial, así que con eso ya me tenía bastante intrigado y tenía que echarle un ojo. En Bitoku vamos a tomar el rol de uno de los espíritus del bosque que estamos compitiendo para ver quién va a ser el sucesor del gran espíritu. Ahora les voy a dar un vistazo rápido a cómo se juega Bitoku y realmente no voy a entrar a mucho detalle, no voy a explicar realmente cómo se juega el juego. Más que nada es para que se den una idea de cuáles son las mecánicas principales, además de que es un juego muy complejo y dudo mucho hacerle justicia haciendo una explicación de cómo se juega en el tiempo que tengo para este video. Así que desde luego no usen esto como un tutorial, pero bueno, vamos a ver de qué va Bitoku. Y bueno, aquí tenemos el tablero Bitoku, está acomodado de una manera muy rápida y más que nada les voy a explicar cómo funciona cada parte. Aquí tenemos a las libélulas y a los espíritus, los cuales al juntarse nos van a dar algunos bonos. Las libélulas se van a activar hasta que se juntan y los espíritus los vamos a obtener inmediatamente. De este lado tenemos las gemas, las cuales nos van a permitir hacer un poquito de creación de motor en el juego. Aquí tenemos los edificios, los cuales vamos a estar construyendo en diferentes zonas. Tienen que coincidir los iconitos que tienen y al mismo tiempo nos van a permitir mejorar las acciones de dados cuando vayamos allá o obtener bonos cuando los oponentes vayan. Aquí tenemos las piedras, las cuales nos van a permitir tener condiciones para conseguir puntos de victoria. Tenemos las cartas de objetivos que nos van a dar condiciones también para conseguir más puntos de victoria. Están las carreras de los Kodamas, en las cuales vamos a ir compitiendo en cada una de estas diferentes zonas con los demás jugadores, pues para conseguir más puntos de victoria de acuerdo a la posición donde quedemos. Estas cuatro zonas son las principales donde vamos a estar mandando nuestros dados para hacer las acciones de acuerdo al número que tenga el dado y tener algunos bonos de acuerdo al número de los edificios que podamos activar. Ahí arriba también vamos a obtener algunos bonos y vamos a poder manipular el turno de jugadores. También cuando decidamos hacer que un dado cruce el río, lo movemos a esa zona y vamos a obtener acceso a algunas de las cartas de Bitoku, algunas de las cartas de Yokai. Las cartas de Bitoku, como vamos a ver más adelante, nos van a ayudar a mejorar nuestro juego. Y las cartas de Bitoku van a ser un set collection en donde vamos a tener que juntar diferentes colores para obtener más puntos. Al mismo tiempo podemos ir avanzando en el camino de Bitoku para poder estar consiguiendo más puntos y algunos otros bonos. Y también tenemos el track del peregrino en donde estos pequeñines van a estar avanzando y al mismo tiempo van a estar dándonos bonos. Si llegan a alguna de estas puertas podemos ponerlos a dormir ahí para que los siguientes que pongamos empiecen en esas puertas y sea más fácil completar ese camino. Prácticamente van a estar consiguiendo puntos de victoria también. Y así es como se vería el tablero personal de cada jugador. Aquí tenemos los espacios para las libélulas, los espíritus. Ya sabemos que una vez que estén juntitos los vamos a unir y los vamos a retirar del tablero. Aquí tenemos un marcadorcito para las cartas de Bitoku. En cuanto tengamos pasos a gastar vamos a ir avanzando sobre las cartas de Bitoku para obtener algunos bonos. Vamos a tener nuestros dados ahí bloqueados que ahorita explico cómo se desbloquean. Cada vez que construyamos aquí vamos a ir cambiando y subiendo el costo. Pero al mismo tiempo vamos a obtener puntos de victoria. Aquí tenemos el espacio para nuestras piedras el cual vamos a tener que cumplir algunas condiciones para poder puntuarlas. La primera tener los recursos o las cartas que pide y al mismo tiempo tener algunos de estos peregrinos despiertos en estos espacios para que se puedan multiplicar. Cada piedra te va a dar puntos de acuerdo a cada peregrino que tengas. La primera por ejemplo te daría por tres si tuvieras todos los peregrinos despiertos. Y ahora te preguntarás cómo despierto los peregrinos. Para eso están las gemas. Vamos a tener tres tipos. Están las gemas rosas las cuales son las únicas que pueden ir en estos espacios que ya más adelante explicaré para qué sirven. Pero cada vez que quitas un peregrino de una zona lo despiertas y más adelante vas a poder traerlo aquí a las piedras o mandarlos al camino del peregrino. De igual forma las piedras amarillas son condiciones. Cada vez que hagamos algo que tiene que ver con la imagen y la iconografía que tiene vamos a ganar puntos de victoria. Y las gemas moradas son recursos que vamos a obtener cada ronda. Es decir vamos a mejorar nuestro ingreso. La primera forma en que podemos desbloquear estos dados para poder usarlos en el tablero es sacrificando uno de estos peregrinos. Mandándolo a volar para siempre y eso desbloquea nuestro dado. Pero la manera más común que vamos a estar usando es jugar una carta. La vamos a colocar en algunos de los espacios y eso inmediatamente va a desbloquear el dado. De igual manera si tenemos una de estas gemas nos va a dar ese bono y también vamos a poder hacer la acción de las cartas. Más adelante las cartas que ponemos aquí las podemos sacar del juego para obtener algunos puntos que nos van a estar dando. Y eso es prácticamente lo que vas a estar haciendo en Bitoku. Vas a estar jugando una carta para activar algunos bonos y poder desbloquear tus dados. Vas a llevar tus dados con el valor que tienen al tablero. Y si necesitas números más altos para poder competir con otras personas o para poder hacer la acción que quieras. Vas a poder gastar estos tokencitos los cuales cada uno te va a dar más uno al dado que tú elijas. En resumen juegas carta, obtienes bonos, desbloqueas el dado. El dado lo puedes poner en el tablero para activar acciones. Y finalmente ese dado puede cruzar el río para obtener cartas de Bitoku. O para obtener cartas de Yokai un poquito más fuertes. Y listo, esa fue una embarradita de lo que es Bitoku. Y ese fue Bitoku, como viste hay muchísimas cosas pasando en el juego. Y quiero empezar con algunas de las cosas que desafortunadamente no me gustaron. Y como ya se va haciendo costumbre en el canal, vamos a hablar del manual. El manual la verdad es que está muy rebuscado. No entiendo realmente cuál fue la directriz que siguieron para hacer la estructura del mismo. Realmente entender el juego no es tan difícil si te lo explican. Pero entender lo del manual sí tienes que darle un poquito de tus horas del día para poder entender bien lo que te está intentando decir. Además para un juego con tantas reglas, con tantos mecanismos, realmente se aprecian los ejemplos. Cosa que este juego no tiene muchos. E incluso hay algunas imágenes que no entiendo con qué intención se hicieron. No ejemplifican bien lo que están intentando hacer. Hay imágenes que son un close-up bastante a la sección cuando se pudo haber hecho una toma abierta con algunas flechas y muchísimos más ejemplos que hubieran dejado todo más claro. La verdad es que la estructura misma del manual, combinado que no hay muchos ejemplos gráficos, sí hace un poquito cuesta arriba el aprendizaje del juego. Y uno de los pecados que creo que se hizo con la mejor de las intenciones fue el forzar la terminología. Vamos a hablar de puertas Tori, de Bitokus, de Kodamas, de cartas de Yokai. Un montón de cosas que necesitas saber qué es para poder leer las reglas y entender de qué te están hablando. Entonces aquí está el primer problema. Si te van a aventar tanta terminología, necesitas que la hoja donde te describen cada uno de los elementos del juego sea clara. Y creo que la verdad ahí pudieron haber hecho un mejor trabajo para que a primera vista pudieras entender cuál es el nombre de cada componente. Ahora, sé que aprecié bastante el que se viera colorido, el que se vea bonito en el tablero. Sin embargo, creo que se fueron un poquito lejos. No me malentiendan, prefiero un juego que se vea así a que se vea completamente desabrido. Sin embargo, creo que las decisiones de arte, las decisiones de que el juego se vea bonito y se vea impactante, acabaron comiéndose la funcionalidad. Darle una lectura al tablero es súper complicado. De igual manera, la iconografía la hicieron muy compleja y muy chiquita. Entonces es difícil darle lectura a primera vista. Me hubiera gustado un poquito más de simpleza en este aspecto, pues para que todo fuera un poquito más ágil. Realmente me hubiera gustado que se pensara un poquito más en la parte de funcionalidad y no todo concentrado en la parte de cómo se ve el juego. Ahora, en cuanto a la cuestión mecánica, no tengo otra forma de cómo describir este juego más que una ensalada de puntos. Una ensalada de puntos es un juego en el cual te va a regalar los puntos por hacer esto, por hacer aquello. Cualquier cosa que hagas te va a arañar uno o dos puntos. El hecho de que sea una ensalada de puntos puede que a muchas personas no les guste, que quieran tener un enfoque muchísimo más centrado de qué hacer y cómo hacer durante sus turnos. Pero el crimen más grande es que creo que hay demasiadas mecánicas en el juego y se pudieron haber sacrificado dos o tres mecánicas para darle un poquito más de limpieza al diseño. Y al mismo tiempo hacer más interesante varios de los otros elementos del diseño. Y ya, eso es prácticamente lo único malo que tengo que decir del juego. Vamos a lo bueno. Y lo primero que quiero resaltar, y va a sonar un poquito contradictorio con lo que dije anteriormente, pero es que estoy feliz que se vea el juego tan bonito. Realmente ponerlo en la mesa acapara la atención y eso es algo que luego le cuesta mucho a los euros. Hay algunos juegos a Mary que traen sus miniaturas y demás que van a ser muchísimo más llamativos. Va a ser más fácil que la gente se anime a sentarse en la mesa y muchas veces los euros flaquean de este aspecto. Desde luego tiene sus detallitos que ya mencioné, pero no puedo dejar de hacer énfasis que se ve muy bonito en mesa y estoy feliz con eso. Creo que lo que más disfruto del juego es que a pesar de tanta complejidad que hay, es un juego fácil de jugar. Y voy a decir fácil entre comillas porque la mecánica base, como viste en la explicación, fue o juegas una carta, o pones un dado en el tablero, o cruzas el río. Sin embargo, toda la toma de decisión que se desarrolla con eso es bastante amplia. A lo mejor vas a jugar una carta nada más, o vas a jugar un dado, y eso es todo lo que vas a hacer mecánicamente, pero la toma de decisiones apenas empieza. Y es ahí donde voy a agarrar otro aspecto que quiero resaltar y son los combos que se pueden hacer. Una vez que empiezas a personalizar tu tablero con las gemas, con las cartas que consigues, vas a tener algunos turnos donde voy a jugar esta carta para liberar este dado, obtener este bono. El dado lo voy a mandar a este lado para completar un objetivo, al mismo tiempo la carta me permite tomar este otro elemento que me va a ayudar con esta otra meta que quiero perseguir. La verdad, la verdad es que ese es cuando más brilla Bitoku para mí y cuando más lo disfrute. Otra de las cosas que me encanta de este juego, y que me encanta en general de los juegos que lo hacen, es permitirte obtener varios caminos a la victoria. Y otra cosa que disfruto bastante, es que te permite estar escogiendo los objetivos con los que quieres trabajar, dependiendo de cómo se vaya desarrollando tu juego. Sin duda, Bitoku es un juego que va a premiar la experiencia, mientras más lo juegues, mejor te vas a hacer en Bitoku. Y al mismo tiempo, por eso agradezco que permita una personalización en cuanto al motor que vas a estar desarrollando. Y ahí es donde creo que está la rejugabilidad de Bitoku. No tanto en el hecho de las mecánicas y lo que vas a estar haciendo, porque eso se va a repetir, pero en el motorcito que puedas crear y la forma en que vas a estar sacando los puntos. Ese es el acertijo que tienes que romper cada vez que te sientas a jugar Bitoku. Y ya por terminar de las cosas buenas, quiero hablar de el libro de ayuda de los jugadores. La verdad es que funciona. No tengo otra forma de decirlo. Es excelente. Una vez que ya sabes jugar el juego, ese libro es todo lo que vas a necesitar. Te aliviana la vida y te permite estar teniendo turnos más fluidos. Ahora, como último, quiero tocar la parte del solitario del juego. La verdad es que estaba emocionado porque David Turzi diseñó el solitario de este juego. Pero creo que debo de aceptar una realidad. Que los solitarios de David Turzi no me llaman tanto la atención. No es el estilo de solitario que a mí me guste. La verdad es que este solitario es un sistema de simulación muy detallada. Tienes toda una tabla de cotejo que debes ir siguiendo. Ni siquiera es que te lo puedas aprender tan fácil porque es muchísima la información que tienes que estar cotejando y los pasos a seguir en cada uno de ellos. Y la verdad es que no lo disfruté mucho porque tardaba tres veces más checando, realizando las acciones del solitario que realmente jugando mi turno. El sistema de solitarios que a mí me gustan es el que simplemente volteas una carta, haces lo que dice y se acabó. No tienes que estar checando 50 mil excepciones. Sin embargo, esto no quiere decir que el solitario sea malo. Tengo que aceptar que es una simulación muy muy buena de lo que haría un jugador que ya sabe cómo jugar el juego. Y finalmente, ¿qué tengo que decir de Bitoku? Ya para cerrar, Bitoku es un juego que me gustó. Es un juego que cumple con lo que promete. Tiene sus detalles y puede que sea un juego que no va a ser para todos. Inclusive hay gente que disfruta los juegos pesados. Puede que encuentre el juego muy por todos lados. Entre la ensalada de puntos, entre las mecánicas que se van juntando. Y quizá busquen un diseño, no voy a decir lineal, pero sí más enfocado. La verdad es que es un juego que yo disfruté bastante. Quizá no entre a mi top 10 de juegos pesados, pero sí es uno que estoy feliz de jugar siempre que se da la oportunidad. Y ese fue Bitoku. Si ya lo jugaste, comenta aquí abajito qué te pareció. Si te gustó. Si no te gustó, también por qué. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina